Comenzando por la Comisión Administradora, que aquí en Negro fue uno de sus expresidentes y hoy Juan nos acompaña, todos se reúnen de manera periódica a Don Orem para colaborar con la gestión del parque. Quien decide radicarse en un parque industrial, lo mínimo que tiene que tener es el apoyo de su municipio, el apoyo del Estado para poder generar condiciones de trabajo que es la mejor política de empleo que podemos tener para nuestra ciudad. Y ver también la cara de muchos jóvenes que compartimos a diario la convivencia de la ciudad, aquí trabajando en esta y en tantas empresas y que se van generando de manera permanente. 73 empresas con más de 500 puestos de trabajo, eso significa para nosotros y para la región este importante predio Fabril, 100 hectáreas de las cuales más de 70 son aprovechadas por nuestras empresas. El primero de septiembre de 1997 se daba la creación y hoy cumplimos 24 años con esta importante noticia. Renovamos el esfuerzo para que de aquí en adelante no solo estemos pensando en lo que será la ampliación del parque industrial, sino en conseguir cada vez más la erradicación de empresas que confíen en nuestra región y para quienes están poder garantizar que las nuevas unidades de negocios se tornen competitivas a través del gas, a través de la infraestructura, a través de las relaciones con instituciones. Quiero agradecerte Martín por esta gestión concreta de 60 millones de pesos que ya están depositados en la cuenta del Banco Nación para que el día lunes en el Consejo Deliberante se comiencen con las licitaciones pertinentes para las contrataciones de obra. Agradecerte por la confianza en nuestra región, por insertar los problemas de nuestra región en la agenda federal, por fortalecer los escenarios para nuestros empresarios, no solo en infraestructura, sino también con el edificio para nuestra segunda aduana de Córdoba que tiene aquí radicación en general de ESA, por la Ruta Nacional 158, que es una de nuestras vías principales para el traslado de nuestra mercadería y sobre todas las cosas por continuar esta relación amigable que nos permite la tranquilidad de que uno levante el teléfono y puede ser escuchado de la otra parte. Quiero agradecerte de verdad, darte las bienvenidas a nuestra ciudad una vez más y agradecerle a todo el equipo de trabajo que ha participado de la confección de este ADNR, a los empresarios, a Belén, a Carolina, Mariano, Juan, cada uno de los que han integrado estas etapas que, como bien decía Juan, es compromiso de nuestro Estado municipal, pero que tiene muchísimas etapas para cumplir y poder llegar a la definición de poder tener el dinero depositado. De aquí en adelante solo queda lo más importante, que es la generación de cada uno de los programas a intervenir y poder continuar en este marco de desarrollo que nuestro parque industrial viene teniendo desde hace tantos años. Para poder generar una ciudad inteligente no queda más que comprender que el escenario empresarial tiene que tener el apoyo del sector público, un escenario concreto, seguridad y que definitivamente, como decías esta mañana, los planes sociales deben ser reemplazados por trabajo. Y aquí es una muestra de ello, nada más lindo que poder recibir este ADNR adentro del corazón de una de las primeras fábricas que erigieron radicarse en este predio industrial. Muchas gracias, date la tranquilidad de que lo vamos a invertir peso por peso. Esta comisión tiene la característica de que cada dinero que toma lo estira y lo hace valer por el doble. Es ya un escenario que vienen recibiendo por legado y que así son los empresarios de toda la Argentina y mucho más de esta zona manicera. Gracias de corazón, gracias al Intendente Carnarillo que hoy nos acompaña, a todos los presentes y que tengan una excelente jornada. Gracias. 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 Gracias.